Gracias. Pediros perdón, no parlo catalán. El libro originalmente se escribió en lengua galega y como muy bien ha explicado Salvador, nunca me habían llamado Messi, así que muchas gracias por ese calificativo. Sí, sí, estoy encantado. Pues eso, el libro ha salido en muchas lenguas, los que escribimos, escribimos siempre para que nos lean en todas las partes del mundo y bueno, ya hablaremos de esto, pero una de las grandes alegrías que este libro me ha dado es precisamente la cantidad enorme de traducciones que tiene y las que va a tener el año que viene saldrá en inglés con todo lo que eso implica de poder llegar a muchísima gente. Bueno, antes de hablaros del libro, el libro que después se os regalará a todos los alumnos y alumnas de Santa Catarina y lo firmaremos. Será un recuerdo bonito, creo. Quería daros las gracias a las profesoras, profesores tanto de terapia ocupacional como de sexto de primaria por estar hoy aquí. A Mónica, por supuesto, porque como bien dijo Salvador, sin ti este acto aquí no sería posible. A la Generalitat, a la Universidad de Vic, al Ayuntamiento de Vic, bueno, a todo el mundo, espero no olvidarme de nadie. Porque estas son las cosas que hacen que tenga sentido que uno escriba. Yo tengo 53 años, sí, entiendo tu sorpresa porque aparento 52, pero sí, son cosas que pasan. Tengo 53, nací un 27 de octubre de 1966, por lo tanto recién cumplidos. Y prácticamente todos los días, no todos, por ejemplo hoy no, pero casi todos los días pues yo madrugo mucho, pues a lo mejor a las 5 de la mañana estoy escribiendo. ¿Por qué? Pues porque el resto de mi familia es normal, yo no, yo soy anormal, ellos son normales y duermen. Y para mí es una maravilla que duerman porque así yo puedo escribir. Tengo un hijo de 24, un señor alto con bigote que es médico y tengo una niña de 11, como vosotras y como vosotros, que están en sexto de primaria. Entonces, a partir de las 7 y media de la mañana, yo soy un padre que hace zumos, hace cafés, colacaos y estas cosas. Entonces yo durante ese tiempo puedo escribir y dedicarme a lo que más me gusta en el mundo, que es vivir en la ficción y crear historias. Como este Endéia Sinbad y otros libros a los que aquí se ha hecho referencia. Entonces, bueno, como os digo, esto lo hago casi siempre. Hoy no, hoy intenté dormir hasta tarde porque quería venir aquí un poco fresco. Hice 1200 kilómetros, llegué el martes por la noche, el jueves, pero esta noche pues dormí, me desperté a una hora decente para estar descansado, estar bien vestido, bien peinado, etc. Esto de bien vestido siempre hace una gracia que no sé muy bien por qué sucede. Bien, bueno, pues eso. Toda esta introducción larguísima, para deciros que yo me dedico a escribir. Es decir, yo tengo un trabajo muy raro. Trabajo con mi portátil, a oscuras, descalzo, es la única manía que tengo como escritor, lo que explica muchos catarros en otoño e invierno. Y cuando empiezas una historia, nunca sabes muy bien qué es lo que va a pasar. Porque, bueno, de momento eres tú solo y la historia que se te ocurre. Luego resultan cosas tan bonitas como esto, que un día te invitan a venir a Vic, haces 1200 kilómetros y estás con un montón de chicos y chicas hablando de tu libro y lo que querías explicar con ese libro. Entonces, cuando escribes, como os decía, nunca sabes muy bien si vas a llegar a mucha gente o no. Pero sí que, por lo menos en mi caso, tengo claro el motivo por el que lo hago. Yo escribo no para hacerme millonario, no lo soy, ni lo voy a ser nunca. A lo mejor un día me sale un Harry Potter de la vida y entonces, pues puede ser. No lo descartamos, ¿no? Pero ese no es el objetivo. Por extraño que os parezca, yo escribo, única y exclusivamente, y es absolutamente real, no es una frase bonita de escritor, es real, yo escribo para cambiar el mundo. Lo decía Salvador, ¿no? Decía, intentamos entre todos hacer un mundo mejor. Bueno, pues yo quiero hacer un mundo mejor. Yo quiero que cuando yo me muera a los ciento y muchos años y a poder ser con la cabeza en su sitio, ahora hablaremos de esto a partir del asunto del Alzheimer, pues tener esa sensación de, primero, qué bien me lo pasé. Cuando esté allí con ciento y muchos, allí rodeados de quien sea, les diré, pues que sepáis que yo me lo pasé muy bien. Yo repetiría lo mismo todo, volvería a nacer y volvería a vivir mi vida exactamente igual que la viví, con todas sus cosas buenas, un montón de ellas y con todas sus cosas malas, por ejemplo, el Alzheimer de mi madre, del que hablaremos ahora. Con todas las cosas bonitas que me pasaron, muchas, y también las malas, por ejemplo, cuando me rompieron el corazón. Que por increíble que os parezca, alguna loca me rompió a mí el corazón. Pasó de mí. Sé que resulta increíble, es un tío tan guapo como tú. Sí, hay locas en todas partes. Esto sucede. Bueno, pues también lo repetiría porque también tiene que ver con lo que yo soy a día de hoy. Somos el conjunto de nuestras experiencias. Y hace muchos años empecé a vivir la experiencia que dio origen a este libro, originalmente llamado Chama de Mesimbaz, y que está publicado también en catalán con el título de Emdeia Simbaz. Yo soy el hijo pequeño de Marisa, Marisa Veloso, carnicera del barrio de Teis, en Vigo. Vigo es una ciudad que a lo mejor os suena, últimamente se habla mucho de ella, porque tenemos 10 millones de luces de Navidad. Somos una ciudad iluminada. Andamos todos con gafas de sol de noche, porque nos quedamos ciegos directamente. Bueno, pues hay un barrio, hay muchos barrios, pero hay un barrio, de donde es Mónica también, un barrio muy obrero, de gente muy humilde, de gente muy trabajadora. Y ahí llegó, con solo 6 años, desde Urense, del interior de Galicia, llegaron a vivir mis abuelos, con sus 4 hijos, sus 3 hijos y su hija. La hija es mi madre, era mi madre, Marisa, Marisa Veloso. Y bueno, se dedicaron siempre a la carnicería, al mundo de la carne. Mi familia llegó a ver 15 carnicerías, y yo desde muy pequeñito, no sé por qué, pues tuve claro que yo carnicero no quería ser, mi hermano fue carnicero. Yo tocaba la carne y me daba así como cosa, me decía mi madre, vete a la carnicería, el tío Lizardo, había 15 en el mercado, y que te dé un pollo. Y yo iba allí, iba allí con aquel pollo, con un asco espantoso, no sé por qué, a mí me gusta el pollo comérmelo, pero andar con él así muerto, como que no. Y bueno, pues son todos carniceros, y luego salió otro, un gremlin, que soy yo, un alien, que es el escritor, el señor raro y diferente. Bueno, pues Marisa trabajó toda su vida, se jubiló, y al poco de jubilarse, empezó a hacer cosas extrañas, como el abuelo que leeréis ahí. Y somos dos, mi hermano y yo, y un día empezó a hablar de sus tres hijos. Entonces bueno, todos tenemos equivocaciones. El Alzheimer, lo veréis muy bien en el libro, una de las primeras manifestaciones que hace que nos llame la atención es la pérdida de memoria. Pero hablamos de pérdida de memoria severa, cuando realmente no te acuerdas de cosas que estás harta, y estás harto de saber, no hablamos de esos despistes que tenemos todas y todos todos los días. No os pasa a veces que estáis viendo la tele, vais a la cocina, abrís la nevera, miráis para un yogur de frutos del bosque, el yogur os ve a vosotros, y ninguno de los dos sabéis por qué estáis allí. No os pasa que se os olvidan muchas cosas, los deberes, ¿verdad? Esto lo podéis decir a partir de ahora. Veo, sí, dices, sí, 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 los deberes. De repente el domingo a última hora por la noche recuerdas que tenías deberes. Sí, claro, sí, bueno, bien. Me encanta la sinceridad de todo el mundo, sí, 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 yo no me acuerdo de nada. Bueno, no hablamos de ese tipo de olvidos. Hablamos del abuelo que todos los días va a comprar el pan y el periódico, sale por la puerta, cruza la carretera, compra el periódico y se vuelve. Pero hay un día en el que no sabe volver, y son 25 metros. ¿Qué hace todos los días? Hablamos de esa señora, mi madre, que empieza a hablar de tres hijos, y somos dos. Y dices, pero mamá, ¿cómo tres? ¿Qué despiste? No, no, tres. Y entonces te habla de un tercero, y mi hermano y yo nos vemos con espanto, decimos, pues de esto no estábamos informados. ¿Cómo que hay tres? Claro, eso coincide en el tiempo con muchas cosas. ¿Con qué? Vamos a comer todos los domingos a su casa, y hay un día en que la comida no está hecha, porque no recuerda cómo se hace la paella. La paella de mi madre fue la paella más rica que hubo nunca. Se murió sin dar la receta. Pero, vamos, estábamos locos todos, repetíamos y decíamos. Un día, ella nos informó que no sabía cómo se hacía la paella. Y la hacía todos los domingos, sin excepción, durante décadas. Pues un día no sabía cómo se hacía. Y muchas cosas más, ¿no? Lo único bueno que tiene el Alzheimer, por decir algo bueno, es que mucho antes de que te lo diga un neurólogo o una neuróloga, tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes, porque empiezas a ver demasiadas manifestaciones de este tipo, ¿no? En el momento en el que empieza esa experiencia, la vida cambia por completo. Cambia para los enfermos y las enfermas. Algunos se enteran, otros no. Mi madre, por ejemplo, no se enteró. Mi madre vivió, comillas, 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 feliz, muchos años, porque ella no sabía lo que le pasaba. Ella hubo un día en el que me miró a los ojos y me dijo, ¿y usted quién es? Que fue el día en que yo me rompí. Yo ya lo sabía desde hacía dos años, lo sabía desde hace más tiempo, dos años antes, una neuróloga puso en un papel que era una enferma de Alzheimer y lo vas llevando. Pero hay un día en el que ella te ve a los ojos, extrañadísima, que es ese chico guapo calvo que está aquí, y me dice, ¿y usted quién es? Me trató de usted, mi madre, a su hijo pequeño. Ese día es cuando, los que habéis tenido experiencia con un familiar, sabéis que hay siempre un momento crítico en el que uno se rompe y dices, vale, ahora sí, ahora estoy hecho puré, me pasaron por la Thermomix y me patean, así. Ya no me queda nada en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno que tenemos los escritores? Pues los escritores tenemos la suerte, también los pintores, los actores, los cantantes, tenemos la suerte de que podemos convertir nuestras preocupaciones, nuestros sueños, nuestras fantasías, y en este caso, nuestras heridas, en una obra de arte. No digo que mi libro sea una obra de arte, quiero decir que escribí un libro. Tengo dos hijos, como os dije, y en aquel momento mi hijo mayor, el de 24, tenía 11, como vosotros. Yo nunca había escrito un libro infantil. Toda mi obra, como una novela que sacaré ahora en enero, aprovecho para hacer el anuncio, en enero tengo nueva novela, que lo sepáis, en todas las librerías. Yo nunca había escrito más que para adultos y para adultas. Nunca había escrito para niños y niñas. Yo no sabía si podía hacerlo. Yo era un señor mayor y mi infancia estaba muy lejos ya. Pero cuando esto empezó, yo sentí la necesidad de escribir un libro que tratase este tema y que se lo explicase a mi hijo de 11 años. Y escribí Chama de Mesimbaz, en Béa Simbaz. Escribí un libro que, como os decía antes, nunca sabes qué va a pasar con él. Y de repente, pues lo decía Salvador, 50.000 ejemplares en Galicia. Entra en la lista IBI. La lista IBI es como la FIFA para el fútbol, ¿vale? Es el gran organismo que regula todo lo que es la literatura infantil y juvenil. Y la reconoce en 2012 como uno de los 50 mejores libros infantiles del mundo. Cuando yo lo único que hice fue coger mi herida, que sangraba, que todos los días supuraba, y pasarla al papel. Esto es lo que hacemos siempre los escritores. La primera vez que me enamoré, y han sido muchas, pues tendría nueve años. Y me gustaba Sonia, una compañera de clase. Cosas que pasan. Increíblemente, yo no le gustaba a ella. De verdad que no lo entiendo. Pero bueno, vale. Estas cosas pasan. A mí me gustaba Sonia. Y entonces yo me dedicaba a escribir poemas de amor. Y en el recreo se los dejaban el pupitre. Pero nunca le dije que había sido yo. Sí. Es muy bonita la historia. Espero encontrármela algún día y le diré, Sonia, era yo. A lo mejor hay una segunda oportunidad. Pero a los nueve años, ella simplemente aquello lo leía y lo guardaba en su libreta. Y yo le escribía poemas de amor. ¿Por qué? Porque yo tenía una herida. Y es que esta niña no me hacía ni caso. La muy loca. Pero no me hacía caso. Entonces, ¿yo qué hacía? Le escribía poemas. Poemas de amor. Es decir, estaba convirtiendo en literatura algo que me pasaba a mí. Bueno, pues, este libro nace de esa herida. Y yo quise escribir un libro, que lo vais a leer porque os lo vamos a regalar. En el que quería contar, y ahora os diré por qué. Quería contar lo que es la enfermedad de Alzheimer, pero con un punto de ternura. Lo decía Beth antes, la regidora. Un libro tierno. Los que conocéis la enfermedad, puede ser que aquí alguien tenga un abuelo, una abuela, un familiar, alguien con esta dolencia. Sabéis que de tierno no tiene nada. De divertido no tiene nada. Sin embargo, a mí me apetecía que tuviese algún punto cómico. ¿Por qué? Y esto a la alumnada de terapia ocupacional le puede interesar mucho. Porque a veces, para acercarnos a según qué cosas, no siempre el mejor camino es el más directo. A veces hay que dar vueltas. Por poneros un ejemplo muy rápido. Una peli que no habéis visto los pequeños, pero seguro que los mayores sí. La lista de Schindler. Es una película que cuenta, bueno, lo que voy a resumir mucho, lo que los nazis le hicieron a los judíos. Bueno, pues te puedes leer libros así de gordos sobre el holocausto o puedes ver esa peli. La ves, automáticamente entiendes las dimensiones de la tragedia. Bueno, pues yo quería con este libro hacer algo parecido. Contar una historia que empatizase muy bien con los chicos y las chicas de 10, 11 años. Y debe ser así, creo yo, porque cada vez se traduce a más idiomas. Y el premio que citaba Salvador, el premio Fremartín Sarmiento, es uno de los premios que tiene este libro. Y es un premio muy bonito. No tiene dotación económica. No te dan ni un céntimo por ganar ese premio. Pero es muy bonito porque es un premio que dan los escolares de Galicia al libro que más les gustó. Tú no te puedes presentar. Hay un día que te llaman y te dicen, mira, tienes que ir tal día a recoger el premio Fremartín Sarmiento porque en una encuesta en la que participan 3.000, 4.000 alumnos, dependiendo de los años, tu libro lo consideraron el mejor de los dos últimos años. Es un premiazo. Te dan una figurita y yo de la que estoy más contento. Hay otros premios que tienen dinero, también alegra la vida. Pero ese en concreto te llena de muchísimo orgullo. Porque yo escribí este libro para vosotros. Lo escribí para poder hablar de algo que creo que sí que es importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente de las cosas importantes mucho no se nos habla. Ponemos la tele, pensad en el telediario. El telediario le puede dedicar a un Barça-Madrid, pues a lo mejor 8 minutos, 9 minutos, todos los días. Hablan de deporte, no sé qué tal. Todos queremos, yo también, que gane el Barça. Bueno, a ver, tengo un problema con esto, y es que este fin de semana juega contra el Celta de Vigo, que es mi ciudad. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, excepto el próximo partido que quiero que pierda el Barça, para que ganen los míos que van de terceros por abajo. Se van de cabecita a la segunda división. Pues yo también tengo espíritu culé. Vale, pero estaremos todas y todos de acuerdo en que en el fondo da un poco igual que el Barça gane la Liga, la Champions. Da un poco igual que Messi meta muchos goles o pocos. Quiero decir que nuestra vida no va a cambiar gran cosa. ¿Qué os quiero decir con esto? Quiero deciros que cuando mi madre enfermó de Alzheimer, que la mató, y fue duro, que fueron 15 años de enfermedad, probablemente más, porque el Alzheimer empieza muchos años antes de que se detecte. Pero bueno, fueron 15 años de sufrimiento. Pues cuando esto pasó, de repente te empiezas a preocupar de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de si algún día va a haber una cura, de cómo va el tema de la investigación de esta enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando todo esto estaba sucediendo, en no sé qué periódico, yo vi la cantidad en la que el Barça valoraba a Messi. Es decir, si alguien lo quiere comprar, vale no sé cuánto. Era una burrada, ¿eh?, de millones. Yo tendría que vender millones de millones de libros en varias vidas seguidas y no llegaría a esa cantidad nunca. Entonces, yo vi aquella cantidad que costaba Messi, y fui a la gran chuleta universal, google.com, y busqué cuánto se dedica en España a investigar sobre Alzheimer, cáncer, esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. Y más o menos me salía que el equivalente a lo que cuesta un pie de Messi. Termino y vamos con las preguntas. ¿Por qué escribo? Porque quiero cambiar el mundo. Y a mí no me gusta un mundo en el que un futbolista cuesta más que todo lo que en este país se dedica a investigar sobre estas cosas, que estaremos todas y todos de acuerdo, que es mucho más importante encontrarle una cura al Alzheimer, a los cánceres, etcétera, etcétera, que el Barça gane o no la liga. Creo. Porque si la gana, vamos a llevar una alegría que nos va a durar un tiempo. Yo también. Pero si me sale un bulto raro en cualquier parte de mi anatomía, y me dicen que es que no hay recursos y tal, venga usted a verse dentro de año y medio que antes no le puedo ver, caray, pues me importa muy poco el Barça, ¿eh? Me da igual, que siga ganando, pero con mi vida no tiene demasiado que ver. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué es lo que me da a mí? Y ahora vamos con las preguntas. Sé que llevo 10 minutos diciendo, ahora vamos con las preguntas. ¿Qué es lo que me da a mí la literatura? Pues me da la oportunidad de subirme en un avión, hacer 1200 kilómetros, aparecer en BIC con alumnos y alumnas de Santa Catarina y con alumnos, alumnas de terapia ocupacional, y contarles lo que les acabo de contar. Porque, por increíble que os parezca, la parte de atrás ya lo tiene más claro que la parte de delante, pero por increíble que os parezca, esto os va a parecer ciencia ficción. Por increíble que os parezca, un día vais a ser adultos. Sé que esto no lo parece. Cuando uno es niño o es niña, piensa que este estado es eterno, que te quedas ahí para siempre. ¿Ah que sí? ¿Verdad? Y máxime ahora que estáis en los 11 años y sois lo que a mí me gusta llamar personas chicle. Es decir, os estiran. A veces vuestros papás y mamás os dicen, ya eres muy mayor para... Y otras veces os dicen, todavía eres pequeño para... Da igual. Es una frase que usamos los padres a nuestra conveniencia. ¿No? O sea, ya eres muy mayor como para que la habitación quede así, recógela. ¿No? Y otras veces, no, todavía eres muy pequeño para tener móvil. Por ejemplo, ¿no? Bien. Veo que en Galicia las cosas no son muy distintas de en Cataluña. Bueno, pues por increíble que os parezca, las alumnas de terapia ocupacional estáis más cerca y la parte adulta de atrás, pues ya está ahí. Por increíble que os parezca, hay un día en el que vais a tomar decisiones. Vais a ser adultos y adultas con poder. ¿Qué es el poder? El poder no es ocupar un cargo. El poder es... Bueno, yo fui profe de filosofía muchos años. Técnicamente el poder es tener capacidad de influencia. Messi tiene más poder que yo. Mucho más que yo. Si Messi todos los días saliese leyendo libros, en vez de con unos cascos así, escuchando música, saliese leyendo libros, a lo mejor habría mucha gente que lo adora, que diría ¡Ah, mira, la lectura! Pero no veo muchos futbolistas leyendo libros. Lo sabrá, ¿eh? Pero no es lo habitual. Tiene más poder que yo. Vosotros hay un día en el que vais a tener muchísimo poder. Por ejemplo, para educar a vuestras hijas e hijos. Y para mí es importante que determinadas ideas estén en la cabeza. Para mí es muy importante que hoy, cuando lleguéis a casa y en el telediario, salga la noticia de que el gobierno acaba de encargar un portaaviones por 200.000 millones de euros. Una cosa impronunciable de tantísimos millones de euros. Si alguno de vosotros dijera, caray, ¿y si todo eso se dedicase a investigar sobre la enfermedad? Y entonces os mirarán así y dirán, mira, qué mayor, qué reflexión acaba de hacer. Porque esas son las cosas que importan. El resto da igual. Termino. Llevo diciéndolo 20 minutos. Ahora sí que termino. En Deia Sinbad, como todos mis libros, como todas las buenas canciones, como todas las buenas películas, obras de teatro, habla de amor. Porque lo único que nos mueve a los seres humanos, lo único, es el amor. En Deia Sinbad cuenta la historia, lo vais a leer, de un abuelo que un día desaparece. No os voy a hacer spoiler. Un día desaparece. ¿Por qué? Porque tiene Alzheimer y no sabe regresar. O no. A lo mejor no es de eso de lo que habla. Parece que es eso, pero a lo mejor es otra cosa. Los escritores, yo tengo mucha novela negra, novelas de detectives publicadas, siempre escribimos con truco, con un as guardado en la manga, ¿no? Pero sobre todo habla del amor entre el abuelo, lo tenéis aquí en la portada, y su nieto, que es Paulo, al que su abuelo llama Sinbad. Porque los dos juegan continuamente con la historia de Sinbad el marino, que a algunos os sonará, ¿no? Un cuento de las mil y una noches. Entonces, el niño, Paulo, va a ser el único que realmente va a entender lo que pasa. Porque los adultos, os voy a decir algo en la parte delante, aprovechando que no hay adultos aquí, ¿vale? Como no hay ningún adulto, no hay profes, ni hay nada, os lo digo. En general, a medida que uno va creciendo años, empieza a tener más problemas para perdonar, para olvidar los rencores, etcétera, etcétera. Quiero decir, y las profes me van a entender muy bien. Niños de primaria, de primero o de segundo. Discusión en el patio, terrible. Los tienes que ir a separar porque están enfadadísimos. Llorando los dos, los mocos por aquí. Fatal. O sea, ha sido un disgustazo. Los mandas a uno a aquel extremo y al otro al otro extremo, a reflexionar sobre lo que habéis hecho. Vale. Estupendo. Todos hemos vivido esto alguna vez. Esto ocurre en el recreo. A lo mejor cuando terminan las clases salen los dos enganchados tan amigos. Porque se les olvidó muy rápido, ¿no? Es increíble la capacidad que tienen los niños y las niñas para rápidamente enchufarse con las emociones buenas y olvidar las malas. A los mayores nos cuesta más, ¿no? Hay un gusano que se nos mete dentro. Gusano aquí es una imagen, ¿vale? No es un gusano de verdad. Que os vais muertos de miedo para casa. Es que hay un gusano por ahí, no. Un gusano es una forma de hablar que se nos mete dentro que se llama el rencor. Que es cuando no olvidamos. Que es, vale, vale, ya te pillaré. Dentro de 30 años te vas a enterar, ¿no? Bueno, pues en Deia Simbaz habla un poco de eso. De cómo esa familia, que es la familia de Paulo, tiene viejas rencillas, viejos sodios, que vienen de muy atrás. Y cuando aparece el problema de que el abuelo está malo, ahí sale todo lo que hoy llamaríamos el mal rollo, de repente, ¿no? ¿Y quién es el gran perjudicado? El abuelo. Que es el que más necesita atención en ese momento. Porque el Alzheimer, ahora va en serio, termino. El Alzheimer acaba contigo porque acaba con lo que un escritor que todavía no habéis leído, la parte delante, los de atrás algunos, y si no debéis hacerlo. Jorge Luis Borges fue un escritor argentino que dijo, un hombre, esto vale para una mujer también, es su memoria. Somos nuestra memoria. Sobre todo somos memoria. Es decir, si a mí hoy me cortan un brazo, que espero que no, porque los necesito los dos, yo sigo siendo yo. Fastidiado porque me falta un brazo, pero yo sigo siendo yo. Pero si yo no reconozco algún día a mis hijos, a la gente que quiero, yo ya no soy yo. Esta es una de las cosas más difíciles de llevar para los que tenemos un enfermo. Yo la tengo a mi suegra también con Alzheimer. Con Alzheimer. Y es que físicamente está igual, aparte mi madre se deterioró mucho físicamente, pero mi suegra está hecha un bollo. Está guapísima. Aparte estaba así muy rellenita, fue a enfermar y se quedó hecha un pincel. Entonces claro, tú la ves y está estupenda. Pero no habla, no nos conoce a nadie, tiene que usar pañales. Porque esas cosas también se olvidan, donde se hacen ciertas cosas que todas y todos, espero, hacéis en el baño. ¿Verdad? Entonces cuando tú ya no tienes todo eso en la cabeza, cuando no eres tu memoria, tú ya no eres. Tu cuerpo sigue siendo el mismo, tu tono de voz sigue siendo el mismo. Porque mi suegra perdió la habla hace muchos años, pero mi madre no. Mi madre nos pegaba unas broncas, enfermita como estaba, que te quedabas tibio. El tono de la bronca era el mismo, cuando yo era pequeño, igualito. Pero no sabía con quién estaba hablando. Pero claro, le fastidiaba que la llevaran a la ducha, no sé qué y tal. Era ella. Era ella. Vamos a ponerle muchas, muchas, muchas interrogaciones. Porque a lo mejor ella no era. ¿No? Es una enfermedad muy cruel. Por lo tanto, si yo he conseguido, en esto que os acabo de contar, además de que sepáis de que mis novias infantiles no me hacían caso. Si además he conseguido introducir una idea dentro de vuestro corazón que tenga que ver con el respeto, el amor, la solidaridad a estas personas. Y como muy bien se explicó aquí, todos en algún momento nos va a tocar. Esperemos que no sufrirlo, pero sí en nuestro entorno. Es ley de vida. Nos va a pasar. Entonces seguirá teniendo sentido que yo madrugue mucho para escribir. O que me suba a un avión, haga 1.200 kilómetros y me venga a la preciosa ciudad de Vic a hablar con alumnas y con alumnos de este mi libro. Bueno, y nada más por vuestras preguntas y gracias por ese aplauso espontáneo y atronador que estáis a punto de darme. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Vale. Gracias. No sé de tiempo, sí. Un cuarto. Un cuarto de hora para que preguntéis lo que queráis. Moni, ponte, aquí va a ser mi moderadora. Venga, ¿quién empieza? ¿Todos al mismo tiempo o no? Va, voy a por los estudiantes. Os voy a poner yo un antecedente. Yo fui la primera estudiante de enfermería que vino de fuera. Y vine aquí a la universidad de Vic. Hace de eso pocos años, 26. Lo digo para las estudiantes de terapia ocupacional. Yo sí que parlo catalán y visco a Vic y trabajo en el consorcio hospitalario, en el hospital. Y la mi lengua habitual es el catalán. Francisco y yo no nos conocíamos. Nos vamos a conocer a través de las recetas y a través de la malaltía de Alzheimer. Que de las cosas buenas que tiene es que nos ha unit. Y hacemos ruta por Cataluña y por el resto de la universidad que esperemos que sea muy largo juntos. Y primero os he de dar las gracias a Salvador, a la Bet, a l'Ajuntament, al Díxit. Pero sobretot a las mestres que han hecho esta feina tan maravillosa. A vosotros que él y yo hacemos ruta juntos en escuelas. Y estoy maravillada. Lo bien que os heu portado. Lo atento que esteu. No conocía la Escuela Santa Catarina. Todo el que visc muy a la vora. Y he de decir que ole, ole, ole. Y bueno, que los alumnos de terapia vegeu que hay una realidad más allá. Y que los alumnos de CISES son el nuestro futuro para un mundo mejor. Ahora confío en las vuestras preguntas. Faré eso de moderadora para el Frank. Llevaré el micro. No? No, hay otro allí. Vale. ¿Cuál es tu pasión o pasiones? Uy. Uy. Uf. Podría estar hora y media hablando de eso. Tenemos que coger un avión, eh. Sí, tengo que coger un avión. A ver. Diría sobre todo y fundamentalmente la literatura. Como aquí se comentó, yo dirijo la editorial más grande de Galicia. Una editorial de la galaxia muy importante. Que el año que viene cumple 70 años de historia. Y por lo tanto mi trabajo consiste por una parte en escribir y por otra parte en leer. O sea, mi verdadera pasión es la literatura y vivo de esa pasión. Pero te diría también la música. Yo soy un músico frustrado. A mí me gustaría estar en un escenario ahora con mi guitarra eléctrica y mi melena tocando. Pero bueno, no fui hacia la música, fui hacia la literatura. Y aparte yo creo que son como dos caras de la misma moneda. El arte, ¿no? Usas una palabra que a mí me parece súper importante. Que es la palabra pasión. Las cosas hay que hacerlas con pasión. Si no, no salen. No salen. Yo decidí muy jovencito que quería ser escritor. Carnicero tenía claro que no. Entonces, claro, pero podía haber escogido otra cosa. Yo tenía muy claro que yo no iba a vivir como mi padre, que fue un grandísimo trabajador y que todos los días lo echo de menos. Un oficinista. A mí me espantaba la idea de a las nueve de la mañana de la oficina salir a la una, ir a comer, volver a las cuatro de la tarde, volver a las siete y media. Yo no quería eso. Yo siempre supe que me iba a tener un punto un poco loco, un poco caótico, porque eso ahora estoy aquí. Pero en quince días me marcho a México y a Nueva York a dar charlas. No sobre esto. Voy como autor a hablar de otras cosas, once días por ahí, que van a estar estupendos. Entonces, yo te diría que mi pasión es la vida. O sea, hay dos maneras, tienes dos maneras de vivir. Y solo hay dos. Consciente o inconscientemente. Y la mayoría de la gente vive de una forma muy inconsciente. No se da cuenta de que el tiempo es limitado. No se da cuenta de que los días que pasan no vuelven. Si estás quince días triste, enfadada, molesta, vale, tendrás motivos. Pero esos quince días ya no te los devuelve nadie. Y la vida en sí misma es apasionante. Si vives así, claro, vives de una manera muy extrema. Todo, 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 todo te vuelve, te estimula. No, entonces yo me río mucho y también soy de los que lloran mucho. Que esto es algo que los chicos, hablo a la parte masculina, debéis entender como un símbolo de hombría. No se es más hombre por no llorar. No se es más hombre por pegar más fuerte. Se es más hombre también si se sabe llorar. Y a ellas les gusta además, que lo sepáis. Les gusta, se liga más, anotadlo. Yo lloro. Sonia no lo sabía, ¿no? ¿Quién? Sonia, tu primer amor no sabía. No, era loca, no lo sabía. Pero ni las diez o doce siguientes tampoco. Esto, yo creo que es una ley fundamental para la vida. Y es eso, pasión. Entonces, por lo que tengas pasión, entrégate. Entrégate a eso. Porque más pronto que tarde, puedas hacer de tu pasión tu vida. A lo mejor no te vas a hacer millonaria, a lo mejor no te vas a hacer millonario, no te vas a... A lo que sea, pero vas a ser feliz. En la nómina, en lo que nos pagan todos los meses, hay una parte que no es dinero. Que es tu satisfacción. Que es la alegría con la que apagas el despertador. Que es, ¿cómo te sientes el domingo por la noche cuando sabes que al día siguiente vas al trabajo? Y todo eso tiene mucho que ver con la pasión, con los estudios. Yo fui profesor de segundo bachillerato, 18 años. Y a veces discutía con los padres, porque claro, yo les decía, debéis estudiar lo que os haga felices. Y había padres y madres que se cabreaban, y me decían, no, dígale usted lo que tenga salidas. O, es que yo tengo un estudio de arquitectura y quiero que mi hijo sea arquitecto. Y yo digo, pero es que su hijo no lo quiere ser. Pero es que usted le debe decir, yo le digo lo que me da la gana. Que para eso soy yo. Pero es que, vale, va a estar forrado. Pero probablemente va a ser extremadamente infeliz. Entonces, mi pasión, sobre todo la fantasía, la ficción, leo muchísimo. Yo cuando leo, estoy en una burbuja, me llaman, Fran, 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 no, estoy ahí, estoy en otro mundo, estoy en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, ¿no? El del libro de Alicia. Pero la respuesta sería, la pasión es la vida. Porque tengo ya 53. Aunque aparenta 52. Exacto. Entonces, ¿cómo no voy a tener pasión? Me niego a no tenerla. Yo no quiero estar sentado delante de la tele, viendo la vida pasar. Yo quiero pasar por la vida. Quedó muy bonita esa frase, por favor. Anotadla. Hay que anotar esta frase. Anotad, anotad. Esta frase. Va. La parte de delante, venga. Que os habéis portado súper bien. Venga. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste tu primer libro? Gran pregunta. ¿Cuántos años tenía cuando escribí primer libro? Nueve. Sí. Tenía nueve. Lo tengo guardado en casa. Las mayores y los mayores se acordarán. Muy para allá tendremos que acordarnos, ¿no? Mucho, mucho. La banda aquella. Final, final, final. Exacto. Os acordaréis que antes había unas carpetas, ahora hay muchas, pero antes había unas carpetas azules con unas gomas. Eran las únicas que había. Que se rompían las gomas siempre. Bueno. Pues yo tengo una de esas carpetas. Entonces, con nueve años, empecé a escribir historias de un superhéroe que había en Vigo, que es mi ciudad, es casualidad, que se llamaba Francisco. Casualidad. Bueno, es casualidad. Y, bueno, volaba, corría muy rápido, salvaba la ciudad de todas las desgracias que había. Todas las niñas del cole estaban locas por él, que es la única parte que no inventé. El resto es todo ficción. Y eran historias, bueno, muy simples, como puedes escribir con nueve años, ¿no? Con esto quiero decir que yo siempre supe que iba a dedicarme a escribir. Yo recuerdo, y es verdad, recuerdo el día exacto en el que decidí que sería escritor, pasión, escritor y que me iba a dedicar en cuerpo y alma. Tenía 21 años, publiqué mi primer libro, publicar en librerías con 22, una melena hasta aquí, de morirse. Muchos años después solo cambié el peinado, pero sigo haciendo lo mismo. Tenía 21 años cuando lo decidí. Y fue un día de primavera en Santiago de Compostela, donde yo estudiaba la cara de filosofía. Nueve de la tarde, entraba un sol maravilloso dándome en todo el cabezón. Estaba la máquina de escribir. Estamos hablando de cuando no había ordenadores. Jurásico inferior. Y con una hispano libeti que me regaló mi padre, y con dos deditos, escribí un relato. Que luego apareció en aquel libro. Yo ese día decidí que quería ser escritor. Tenía 21. He sido profe y era escritor. Ahora soy editor y soy escritor. Quizás el día de mañana igual no soy editor. Soy trapecista en el circo. No lo sé. Mujer barbuda. No lo sé. Perro salchicha. No sé a qué me dedicaré. Pero voy a ser escritor seguro. Y no me voy a jubilar. Si la cabeza aguanta, yo quiero estar hasta el último día haciendo el trabajo más bonito del mundo. Que es soñar historias y luego esa magia, ¿no? Porque van 17 libros. Pero no os podéis imaginar el subidón que es cuando llega uno nuevo. O sea, es increíble. Y yo que me dedico a editar libros, ¿eh? Y llamo a la gente y digo, llegó tu nuevo libro. Te mando por WhatsApp una foto. Les hago una foto y se lo envían. Y claro, se ponen todos a gritar. Y yo entiendo eso. Pero cuando llega uno mío, cuando llega una traducción, hay un libro mío ahora que se vendió hace 15 días a Serbia. Va a salir mi libro en Serbio. Que me va a decir una cosa de lo más rara. Tú escribes en tu casa y de repente apareces en Serbio. Y dicen, tienes que venir a Belgrado a presentarlo. Sí. Que hay una parte muy divertida cuando te contratan un libro en otras lenguas. Dicen, ya te enviaremos las pruebas para que las revises. Sí, sí. Tú envía. Pero claro, te envían el libro en Serbio para que veas los fallos que tiene Ushushi. Envíamelo. Que seguro que me voy a dar cuenta de esto, ¿no? Bueno, pues... La alegría sigue siendo la misma. Con cada nuevo libro, con cada nueva historia. Cuando estás escribiendo y llevas 50 páginas y dices, vale, tengo la historia, sé cómo hacerla. Y vas a trabajar o vas conduciendo, hablas con gente. Pero una parte de tu cerebro está viviendo ahí. En mi casa, ya saben cómo es. Porque me estoy levantando, estamos viendo una peli, me estoy levantando últimamente a anotar cosas. O apago la luz para dormir y de repente la enciendo. Mi mujer me pega la bronca. Es que sé cómo sigue esta historia. Y tienes que ponerte... Es pasión. No hay más. Venga, más. A ver, por aquí, Moni. Si no fueras escritor, ¿qué serías? Un poquito. Casi lo puedo contestar yo. Le gustaría ser guitarrista de un grupo de música rock. Sí, seguro que sí. ¿Lo veis con la melena? Sí. A ver, es un poco lo que decía antes, ¿no? Yo siempre supe que mi vida iba a tener que ver con la creación. Entonces, si no fuese escritor, sería músico, sería pintor, actor... No lo sé. Algo así. Carnicero no. Lo tenía muy clarito. Venga, allí. O sea, tu comportamiento con tu madre cuando tenía la enfermedad, ¿es parecida a la del libro que has utilizado? A ver, en el libro, la reacción que tiene la familia es, desgraciadamente, la reacción, y lo vais a ver en vuestro trabajo, cuando os dediquéis profesionalmente. Es una reacción que se da con demasiada desgraciada frecuencia. Y es que la gente se va. Es muy duro, pero es así. Hay otro libro mío que se encarga de contar la historia de una chica de vuestra edad que tiene daño cerebral, querido. Un atropello, un golpe en la cabeza y termina con secuelas. Y yo para preparar ese libro trabajé con C. Galace, que es la Federación Galega de Daño Cerebral, y estuve mucho tiempo con Andrea. Andrea es una chica, ahora tiene 21 años, cuando tenía 16, estuvo muerta, entre comillas, 50 minutos, entrando y saliendo de parada cardiorrespiratoria porque se ahogó en la playa, ¿no? Y le quedaron unas secuelas durísimas. Y entonces, muchos días de trabajo con ella para contarme qué es lo que pasa cuando hoy no tienes esto y al día siguiente tienes un problema así. Y lo primero, todo el grupo de amigos y amigas desapareció. Sus grandes colegas, todos los corazoncitos que palpitan del WhatsApp y tal, todo el mundo desapareció. Porque de repente era un problema salir con una chica por ahí que tenía todo esto, que usaba pañales, que no sé qué y tal. Quedó una amiga. Bueno, que se fijara un chico en ella, complicado. Ahora tiene un novio estupendo, pero era como muy complicado. Con el Alzheimer pasa un poco lo mismo. No fue la reacción que tuvimos en la familia, pero yo quería denunciar un poco eso. La primera reacción de la familia es como no aceptar lo que está pasando. Vamos a hacer vida normal porque esto nos altera mucho la nuestra. Hay un personaje que a mí me gusta mucho en el libro, que es el personaje del padre. Que es un señor ejecutivo de una empresa, que además está a punto de conseguir el ascenso de su vida, está todo el tiempo con el móvil, está trabajando. Hay una escena en la que le intenta contar un cuento al hijo, pero no puede porque continuamente le llaman. Bueno, él prefiere ocuparse de su propia carrera que ocuparse del problemón que tiene en casa con su padre. Que uno no tiene que dejar de vivir por esto. Yo no dejé de vivir. Mi madre al final, como ahora mi suegra, hay un momento en el que tienes que buscar un lugar para que los atiendan. Porque tú ya no puedes, no tienes los conocimientos, no los tienes. Y os voy a poner un ejemplo. Un día, mi padre, eran las 3 menos 10 del mediodía, yo salía a las 3, me llama al móvil y me dice, por favor, ven corriendo, ven corriendo, que tu madre está fatal, está gritando, ven. Ya estaba enferma, todavía no estaba en la residencia en la que luego tuvimos que ingresarla. Entonces yo cojo el coche, voy allí y mi madre estaba teniendo una alucinación. ¿Qué es una alucinación? Una alucinación es, para que los pequeños también lo entendáis, es cuando estás viendo algo que no está sucediendo, pero es real. Para quien lo está viendo. Porque no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Vosotros sabéis que si cerráis un ojo veis una cosa, si cerráis el otro veis otra, ¿no? Me gusta siempre contar esto porque todo el mundo empieza a hacer así con las caras, es muy divertido. Sin embargo, con los dos abiertos solo hay una imagen, ¿no? Dos imágenes que entran por un ojo o por otro, pero el cerebro conforma una única imagen. Por lo tanto, vemos con el cerebro. Entonces mi madre estaba gritando desesperada porque en el pasillo estaba su madre, mi abuela, muerta cuando yo tenía seis años. Y ella no entendía por qué mamá, mamá, no vienes, por qué no entraba. Entonces, mi padre estaba desesperado intentándole hacer razonar a mi madre, enferma de Alzheimer, que eso no estaba sucediendo. Dije, papá, pierdas el tiempo, porque la está viendo y es real. En su cabeza es real. Entonces, no tienes conocimientos para encargarte. Pero luego, necesitas a lo mejor para mover a una persona dos, tres personas. Para mover, o sea, mover a una persona adulta que no se quiere mover, telita. No es nada fácil, ¿no? Entonces, bueno, la familia del libro no es una familia ejemplar, desde luego. ¿Cuál es la respuesta a tu pregunta? Cada uno hace lo que buenamente puede. Porque el susto es mayúsculo. O sea, el susto es brutal. Que alguien con quien llevas toda la vida no sepa quién eres. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, mi madre tuvo un Alzheimer tranquilo y mi suegra tiene un Alzheimer todavía más tranquilo. Pero hay gente, y Moni que trabaja en geriatría lo sabe, que reacciona, se vuelven violentos. Sí, personas que son muy violentas y que... Y no lo eran. Y no lo eran. Y sus familias, primero es lo que dice Francisco, la negación de la enfermedad. Y después, el terror, ¿no?, de tener una persona tranquila en tu vida que de repente responde a un rol completamente distinto. Que ya te desencaja en tu vida habitual, la actividad de la vida diaria. Y que por encima todos trabajamos y los recursos son muy justos. Y son personas muy vulnerables a una sociedad que, como muy bien explica el libro, todos corremos, corremos, corremos. Y a veces tenemos que hacer una pausa. Y hacer la pausa nos cuesta en esta sociedad. Es un poco también la crítica esta de todo rápido, todo rápido, todo Instagram al momento. Ping, ping, like, like, pal. No.